Vamos ahora a un enlace que también nos llama mucho la atención, Pavo, porque así a paso, pero agigantados están avanzando con esta gran obra que va a permitir una nueva unión al Chaco paraguayo. Exacto, por eso ya lo vemos a Mariano ahí vestido de, no sé, ¿qué está haciendo Mariano? El ingeniero. Inge, hola Inge. Hola. Así va. Pero no hay tránsito todavía. Vamos a ir a la cama. Vamos a ir acá a nuestro... Sí, ahí no va. Jefe, hola. Estoy acá, ¿no? Estoy poniendo orden, compañero. ¿Cómo están? Buenas vidas. Hola. Hola, Paola, hola, Chiche. ¿Cómo están? Un saludo para ustedes. Qué linda vista. ¿Dónde estamos, Chiche, querido? Venga, ¿dónde estamos? Qué privilegio estar ahí. Estamos en el puente Héroes del Chaco, en lo que tiene que ver con el trabajo que se realiza, queremos hablar de eso, de cuánto falta. Díste que ya estamos en una cuenta regresiva, Chiche, de metros, ¿verdad? ¿Cuántos metros falta para que se una el puente? Díste que cuando uno pasa acá por la costanera norte, puede ver, ¿verdad? Que el puente como que se va acercando, se va acercando y cuándo se va a unir, ¿verdad? Y ya posteriormente todo el trabajo del asfalto, etcétera. Estamos con el ingeniero Fernando Antona. Ingeniero, podemos caminar un poquito más acá. ¿Este espacio qué es? Esta es la unión. Esta es la división de Asunción con la zona del Chaco. La región oriental con la región occidental. Hoy estamos a solo 32 metros de poder llegar a hacer esa unión. Cuando hablamos de conexión, esto es lo que significa el puente. Esta es la unión. Estamos a eso. Hoy estamos sobre el río Paraguay. Estamos en el medio del río Paraguay. Y estamos solamente a 32 metros de que las dos regiones estén unidas por un hecho histórico. ¡Qué lindo! Ahí se ve. Lo de las uniones y lo que la gente va a tener del otro lado, de este lado. También se están viendo esos detalles, ingenieros de todo ese flujo vehicular que de repente se va a tener justamente ya aquí. Mira, verdaderamente este diseño nosotros tenemos que decir que tanto del Ministerio de Obras Públicas como de las empresas que participamos se ha considerado todo el crecimiento. O sea, hoy hay una obra que está hecha para una capacidad similar a la capacidad que tiene hoy el movimiento de flujo de todo el corredor biotánico y así todo. La capacidad prevista para acá son 10.000 vehículos diarios, pero el puente tiene capacidad para 40.000, 50.000 vehículos diarios. O sea, ya se hace una previsión y un diseño pensando en futuro. ¡Muy bien! Hoy, como vos ves, ya la mitad del puente es el doble que el remanso. Hoy tenemos dos carriles de ida, dos carriles de vuelta y la posibilidad de ampliar a tres. Pero como la medida de seguridad se va a habilitar eso. O sea, hoy la estructura, la dimensión y el tamaño que tiene este puente es considerado para tener una vida útil amplia. Ingeniero, para la gente que nos está viendo y quiero caminar otra vez para acá, ahí está en estudio, está Paola Maltese, está en Chichecorte. Pero quiero que, ingeniero, recorriera algo así, bien práctico, ¿verdad? Y que nos imaginemos juntos en este lugar, ¿verdad? O sea, que vos me muestres cómo va a ser, tipo, ¿de verdad acá pueden entrar dos carriles? Verdaderamente, si vos te das cuenta, esto tiene, entre el lado, el total del puente es 31 metros de gancho. Remanso solamente tiene 12, o sea, si ya empezamos a cumplir. La mitad del puente de este es el tamaño del Puente de la Amistad. O sea, si nosotros consideramos todo el tráfico que tiene Puente de la Amistad, acá lo tenemos solamente, podemos habilitarle una mano y ya lo habilitamos. O sea, la dimensión, las consideraciones técnicas, tenemos una bicicenda de dos metros y medio y el paseo peatonal del otro lado. Tenemos todos los conductos de, digamos, para la parte de cable y todo demás, todo subterráneo, está todo considerado en electroductos y debajo de bandejas en las veredas. Y después de lo otro, es lo significativo de esto, estamos hablando de la oportunidad, pero también es una imagen de Asunción. Un ingreso por un lugar distinto, vamos a ingresar a través de una autopista, a través de una obra de ingeniería, que es entre las mejores de Latinoamérica, y toda la sensación. Y como lo vemos, si vos ves el espectáculo hoy, la visión de Asunción, esta es una presentación de cartas. Este puente no es del Chaco, este puente no es de la integración, este puente es de Asunción. Este es un símbolo de Paraguay. Realmente, me imagino, machiche, Pau, ¿qué dicen ustedes la gente que viene hacia Chaco? Y, por ejemplo, ¿verdad? Van a venir pasando acá el puente y esta es la vista que van a tener, Pau. Famoso, famoso, parece otro país, decimos que hay ingeniero, cuando algo ha sido muy lindo. Ahora, les escucha el ingeniero Fernando Antón, a Chiche Pau, para conversar también con ustedes. El saludo al ingeniero, agradecerles por permitirnos esto, que el SNT esté mostrando al país esta obra. Es un orgullo para todos los Paraguayos y me gusta ya hablar de esta manera y sentir ese sentido posesión, ¿verdad? Por sobre todo las cosas de una obra que es majestuosa, que nos conecta nuevamente con el Chaco y que permite una visual increíble. Aníbal Espino, la que circula siempre por la costanera, ayer nos decía, ver esto es impresionante. O sea, ver este puente que ya está ahí nomás, que se habla un poquitito más de 30 metros de distancia nada más para poder unir a los Paraguayos con esta zona increíble. Yo paso por ese sitio siempre a la madrugada y a la noche, ¿verdad? Pero ayer me tocó al mediodía pasar por ahí y la perspectiva, cuando uno se posiciona en el paseo central de cierta distancia, es magnífica la imagen. Imponente, va a ser una postal. Es imponente y bueno, lo que me gustaría saber ahora, ¿cuándo culmina el puente? No solamente la unión de la pasarela, sino con las obras complementarias. Ya, listo, entregado y adelante señores, súbanse y paséense. Bueno, buenos días, es un gusto que estén acá, es un placer de ver. Acá lo que tenemos que considerar, como hablábamos, vamos a hablar de dos aspectos de lo que hablaba Aníbal. Uno es el orgullo. A mí no me puede decir nadie de hoy paraguayo que venga por la costanera desde el centro, que no sienta ese orgullo, que no quiera poner una bandera colgada acá en el puente. Porque no es solamente una señal de majestuosidad, de energía, sino también que está hecho por paraguayos. Empresas paraguayas están haciendo esta obra, eso es el primer concepto. El segundo concepto que hablamos, la obra de ingeniería es muy particular, tiene dimensiones y particularidades. Por eso nosotros lo tomamos significativo en la unión. El hecho de haber podido cumplir en cronograma con la unión del puente, con todos los desafíos, considerando que esta obra fue ejecutada en época de pandemia, con todas las limitaciones que tuvimos, las limitaciones presupuestarias que todos conocieron, y llegar a estos ejemplos, eso es lo que nos llama. Después sí faltan obras complementarias, pero acordémonos, esta es una obra de 7 kilómetros de largo. El puente, por supuesto, la parte más bonita. Pero esta obra llega al Chaco, llega a Remanso Falcón, donde la parte de asfalto ya está en los 5 kilómetros, ya está en una venza del 90%, falta la carpeta. Donde los viaductos de Asunción y el viaducto de Chacoí están terminados. Y tenemos que hablar de dos o tres meses de poner en cuenta el punto. A mediados del segundo semestre seguro que va a ser la habilitación completa, porque tenemos que completar todo, de esto funciona de manera integral. O sea, nosotros independientemente que hagamos una unión ahora parcial, la obra se va a entregar funcionando. No va a ser una inauguración. O sea, cuando nosotros salgamos del contrato, esto va a ser. Y va a ser a mediados del segundo semestre. Este año, a fin de año, todos vamos a ir a Clorinda a dar la vuelta, todos vamos a poder ir hasta el Chaco, todos vamos a poder acceder acá. Ese es el compromiso que tienen las empresas. Ingeniero, Ingeniero Antón, le saluda a Chiche para saber cuánta gente está involucrada en esta gran obra. Porque manejar esta cantidad de gente trabajando prácticamente 24-7 es sumamente importante poder destacar. Bueno, ¿cuánta gente paraguaya que hoy tiene trabajo gracias a esta gran infraestructura? Nosotros hoy tenemos 650 personas trabajando de manera continua. Tenemos un grupo de extranjeros, que es la gente que ha traído la tecnología, el know-how, para que nosotros podamos quedarnos con este conocimiento, que serán alrededor de 20, 30 personas de distintos lugares del mundo. Y hoy somos 650, pero podemos considerar que en la época de 2020, 2000, estábamos en pico de 1.100, 1.200 personas trabajando acá en obra. Impresionante, Pau. Y me imagino el desarrollo también que va a venir después de esto, cómo va a potenciar, cómo va a unir, cuánta gente también va a seguir pasando por este puente y con más facilidades, con más rapidez. Así que realmente están haciendo, no una obra majestuosa, están haciendo algo que va mucho más allá, que nos va a dar una unión y un progreso como país. Así que nada, felicidad. Y encima me encanta saber que ya está siendo visualizada a gran escala, ¿verdad? Ya pensando en un crecimiento luego como país, porque eso es lo que inspira, ¿verdad? Inspira a crecer con esta unión, ¿verdad? Y después de noche iluminado, eso. ¡Uf! Lo que va a ser... Está bueno tener nuevas postales dentro de la Asunción. Y eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Ese tipo de obras, estas cosas que realmente te hacen sentir orgulloso de ser paraguayo, que te demuestran las cosas buenas que podemos hacer cuando trabajamos bien. Sí. Ingeniero Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana cada día y el agradecimiento más que especial por permitirnos mostrarle al país lo que es esta gran obra. Qué lindo. No, muchas gracias a ustedes y los invito a seguir contando día a día el cierre. Hoy son 32 metros, mañana van a ser menos ya. ¡Wow! Me gusta, me gusta eso. Vamos a hacer la cuenta regresiva de acá. Ahora, Solalde, Mariano, ¿y tenés un privilegio de pocos de estar en ese lugar? No, 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 no. ¿Qué pasó? Por favor, ingeniero, por favor. ¿Qué? Yo tengo una queja. ¿Qué? ¿Cuál es tu queja? Va a subirte acá, tenés que subirte una escalera. ¿Dónde está nuestra escalera? Claro, ¿cómo es que se pasa? 10 pisos, pues ahí tienen que subirte escalera, 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 escalera. ¿Cuántos picos hacen? Soy ingeniero, va a subir. Y Anderson acá también con todos los equipos. Pero sí, contó un poco por las escaleras, a las 6 de la mañana, pero de verdad es un espectáculo estar acá. Eso me voy a contar. ¿Vos sabés que estábamos viendo recién la imagen desde la antena del SNT apuntando justamente a ese puente? Ahí estamos, vamos a convertir nuevamente. Impresionante. Ahí nomás se ven esos más de 30 metros. Ahora, si Anderson puede mostrar un poquitito lo que es la zona de la costanera, lo que es el paso de los vehículos para ir cerrando este móvil para que la gente dimensione nomás la altura en la que se encuentra y la verdadera postal desde el puente mirando hacia la zona de Asunción, realmente es impresionante. Ya quiero ver todo pintadito, bicicenda y todo va a tener, ¿verdad? El paso peatonal, todo es completito. Está pensado en todo. Pero uno de los cuestionamientos que se hace es el sobrecosto. Y bueno, eso sí. Se adjudicó por 789 mil millones de guaraníes en diciembre del 2029. Después se aumentó a 902 mil millones de guaraníes. Y ahora tendrá un segundo sobrecosto de 6 millones de dólares más. A la pucha. Bien, se elevó un poco, pero un poco bastante. Un poco bastante. Pero el resultado, ojalá que sea, obviamente, este tipo de resultado, ¿verdad? No otros lugares como algunos que otros puentes que se hicieron, ¿verdad? Que no tienen...